Vamos a hablar de Uruguay. Yo por lo menos es el partido que he visto completo y que estaba mucho más pendiente. Repasamos la alineación de Diego Alonso en el día de hoy. La de Girán, me vas a perdonar, no la voy a repasar. Aunque el gol ha sido de Torabi, si no recuerdo mal. Taremi. Ah, Taremi ha sido. El hombre del puerto. Ah, es verdad, el número 9 que no está ahí en la alineación. Correcto, entró desde el banco. Vale, vale. Bueno, Uruguay ha salido de inicio con Rochette, la defensa de 4 con Damián Suárez por derecha, con Olivera por izquierda, Cáceres y Araujo los primeros 50 segundos. Luego se ha producido, era el debut, ¿no? Figue de este chico del Unión Berlín. Sí, de Agustín Rogel y de Cáceres también. Ese es el dato, ahora vamos a conversar, ¿no? Pero hoy Uruguay termina jugando con los dos zagueros centrales debutando en la selección. Ajá. Bueno, el centro de campo para Betancourt, Vecino y Valverde y luego la particularidad de arriba, ¿no? Que es verdad que era un tridente hoy un poco cojo, entre comillas, porque Pellistri no viene con ritmo de partidos, ahora lo comentaremos. Inédito. Exacto. Darwin Núñez además jugando por izquierda. Se ha quejado mucha gente en Uruguay, se quejaba mucho en el chat también que no jugaba en su posición y que tendría que ser mejor el 9. Y bueno, Luis Suárez se le ha respetado ese puesto de 9. Recordemos que no estaba Cavani y recordemos que además de eso tampoco estaba Godín, no estaba Jiménez, no estaba Coates. Es decir, la defensa estaba en cuadro y además Araujo, como decimos, se lesiona. Es que no había pasado ni un minuto. En el segundo, un balón. Primero a juego del partido. Exacto. Un ataque que tiene que replegar a Uruguay y le pillan a contrapié. Ya quedó desafectado, hay que decirlo. La sanidad de Uruguay ya la desafectó. Vuelve a España para continuar con la recuperación. Se habla de una dolencia anapular. ¿Vuelve Araujo? ¿Vuelve De Jong? ¿Vuelve De Pai? ¿Vuelve Koundé? O sea, lo del Barça. El tema del Barcelona sí es complicado, pero centrado en Uruguay, se va Araujo, no va a haber un nuevo llamado. Y bueno, por supuesto que es una baja importante. El gran problema de Alonso para esta doble fecha FIFA termina siendo a nivel defensivo. Porque no puede contar con Diego Godín, que está luchando contra un problema crónico en la rodilla. Recién está por recibir el alta médica, pero hace mucho tiempo que no juega. Lo de Godín para mí sí que pone en peligro su participación en el Mundial también. Sí, 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 sí. Sí, porque no está claro cuándo va a volver. Entonces, por más Godín que sea, a este nivel, un entrenador no se puede dar el lujo de contar con un jugador que no llega jugando. Es decir, hoy día es una gran incógnita. Después veremos si reaparece y cómo reaparece. Pero para mí hoy tiene más chances de quedar afuera que de estar adentro, desde el punto de vista futbolístico. Ahora, pues si lo quiere llamar por una cuestión de detenerlo, pero futbolísticamente me parece que está... No tengo duda de que va a estar en la expedición. Eso no tengo ninguna duda. El tema es si va a ver si se ve corto o no. Correcto. Ese es otro tema. No pudo contar con José María Jiménez, que se lesionó. No pudo contar con Sebastián Coates, que se lesionó a último momento. Y no puede contar en el partido. En el próximo con Araujo, porque se lesionó. Es decir, es un gran problema, porque hoy Uruguay jugó con dos agueros centrales que debutaron, Rogel y Cáceres, y por lo tanto conformando la línea defensiva que no se conocía o que jugaba por primera vez un partido de la selección. Y eso, a dos meses de un Mundial, es preocupante. Es preocupante. No tiene culpa Alonso, por supuesto, porque esto es mala fortuna, pero es un problema a resolver. En la mitad de la cancha, está claro que son los tres elegidos por Alonso, y son los tres que pasan el mejor momento, con Vecino más anclado en la mitad de la cancha, con menos libertades que Valverde y Ventancur. Valverde volcado sobre la derecha y Ventancur sobre la izquierda. Y después hoy le da la oportunidad otra vez a Alonso, a Pelistri, que llegaba sin fútbol después de la lesión, y elige colocar a Suárez por el medio y a Darwin Núñez por izquierda. Comparto que Darwin Núñez se diluyó por izquierda. En el segundo tiempo, cuando entró de la cruz por Pelistri, mejoró Uruguay. Se vio otra cara ofensiva de Uruguay, que fue más que Irán, hay que decirlo. El resultado creo que no está acorde a lo que se vio en el partido, pero en definitiva hay que darle el mérito. Más la estadística que sirve para lo que sirve, pero la estadística además no refleja eso. Es contundente. Uruguay mereció ganar el partido, pero no lo pudo ganar. Y no lo ganó por falta de precisión en ofensiva, y eso también es preocupante. Es decir, por más que uno pueda relativizar los resultados, a mí perder con Irán no me afecta en nada. Que Alonso haya perdido el invicto no me afecta en nada. Pero lo que sí me afecta es que Uruguay a dos meses tenga una defensa que no está sólida porque no sabemos si es la que va a jugar, seguramente no lo sea. Por lo tanto, la que va a jugar no puede sumar minutos. Y que en ofensiva, bueno, no aparece la precisión que un mundial exige. Porque acá queda bien clara la diferencia de ganar en la eliminatoria, por más que sea con la soga al cuello. Lo que es el nivel de la eliminatoria sudamericana es distinto al nivel que se va a encontrar en la Copa del Mundo. Y por eso Uruguay tiene un buen equipo, pero si ampliamos el concepto al plantel, por supuesto que es un plantel con muy buenos jugadores, pero no creo que sea un plantel que te dé garantías como para poner a Uruguay dentro de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. Ni siquiera estar definiendo el mundial. Hay algunos en el banco que hay muchos que lo reclaman para la actualidad. El caso de Arrascaeta, por ejemplo, es uno de ellos. No, no, de Arrascaeta yo creo que va a ser titular. Y de Arrascaeta hoy no juega porque venía afectado por una molestia. Flamengo está metiendo presión de alguna manera para que no juegue mucho, teniendo en cuenta que se ve en la final de la Copa Libertad de América. Yo creo que de Arrascaeta es número opuesto. A mi entender, ¿no? Yo creo que Uruguay va a terminar jugando con de Arrascaeta en el equipo, pero habrá que ver qué es lo que define. ¿Cómo sería ese partido del campo? Entiendo que a de Arrascaeta le metes en el medio. ¿Con quién? ¿Con Valverde y con Vecino? No, yo creo que los tres. Yo ahí creo que el ingreso de Arrascaeta debería demandar un cambio táctico, ¿no? Es decir, que sea ya más un 4-4-2, ¿no? Sí. Ale, te hago una pregunta. ¿Maxi Gómez no alcanza a estar en esta nómina? No, yo creo que Maxi Gómez ha perdido pie. Ha perdido pie. Ha perdido puesto a votar bueno. Ok. Ha perdido pie. Estuvo en la reserva, pero no fue confirmado por Alonso. Y me parece que es una pista de cara a la Copa del Mundo. Yo creo, no tengo información, pero es la sensación que tengo de que Maxi Gómez se queda fuera del Mundial. Ya. No, porque yo sí creo que Vien apenas está ingresando al Transosport, ¿no? Puede que a lo mejor adquiera algo. Faltan algunos meses, algunos días. Digo yo, estamos a 58 días del Mundial. Cosas pueden pasar de aquí a sí, de aquí a allí. Y tal vez él pueda hacer una buena ficha, ¿no? A tener en cuenta. Digo yo, no sé. En caso de que el técnico tenga que echar mano de esa característica. No es el poderio ofensivo ahora mismo de los delanteros que están. En este momento, sí. Es que te dejan dudas. Claro, Cavani también está tratando de adquirir nivel con el Valencia. Y pues, hombre, yo creo que preocupa un poco el hecho del resultado ante Irán, pero habrá que esperar el partido que sigue. Porque, pues, como estos son amistosos para medir muchas cosas, incluso la personalidad, incluso el carácter táctico, el momento, ¿no? Porque, como siempre uno dice, uno llama a los mejores, entre comillas, los mejores en el momento. Pero a veces los técnicos no llaman a los que están mejor, sino a los que más les gusta y a los que mejor caen en el grupo. Hay muchas cosas que intervienen en las convocatorias, ¿no? ¿Cuánto pesa el hecho de que Suárez sea Luis Suárez? Es decir, que, por ejemplo, lo que reclamaban, que Darwin no juegue de 9 y sí sea Luis Suárez, ¿creéis que es cosa de hoy en el amistoso por probar? ¿Creéis que luego esto se va a mantener en partidos oficiales? ¿O realmente podemos ver la versión de Suárez de que pueda entrar, la que hemos visto con Atlético de Madrid el año pasado, de que pueda entrar segundas partes y a lo mejor los titulares sean Cavani y Darwin, o Darwin, directamente? Bueno, el hecho es que Suárez está sumando mucho más minutos, tanto en Nacional como en la selección, de los que creíamos, ¿no? Es decir, juega los 90 minutos. Esa puede ser una pista de alguna forma. Yo creo que es Suárez o Cavani uno de los dos. Es decir, difícilmente los veamos juntos, quizás algunos minutos, pero no desde el vamos que en la selección. Y ahí está, dependiendo del gusto de Alonso y de la propuesta táctica, porque son jugadores con características diferentes, el tema es que Darwin Núñez llegue crecido anímicamente, que llegue confiado, que pueda agarrar en lo que le queda del campeonato en Inglaterra, bueno, un volumen de juego que nos permita soñar con su mejor versión. Si Darwin Núñez no llega al Mundial en un buen nivel, el poderío ofensivo de Uruguay está altamente comprometido. Y en una Copa del Mundo, si vos no tenés poderío ofensivo, es muy difícil pensar en avanzar. Porque, por supuesto que lo que Suárez hizo por la selección está clarísimo, por supuesto que lo que Cavani hizo por la selección está clarísimo, tan claro como que ya por una cuestión del paso del tiempo no pueden darle al equipo lo que le dieron 4, 8, 12 años atrás. Eso es indiscutible. Entonces, Uruguay ha tenido una gran renovación en la mitad de la cancha con jugadores espectaculares que están a gran nivel, como Valverde, como Bentancur, como vecino. Ha tenido renovación en el arco porque Rochet da garantías ante lo que puede ser la presencia de Mujer en el banco de los suplentes. Y porque en la saga ha aparecido la figura de Ronald Araujo, que se suma a la de Coates, también a la de Jiménez, que sigue siendo joven, pero ya con experiencia. Es decir, Uruguay viene logrando hacer una renovación importante. Pero en ofensiva, en ofensiva y de cara al gol a un nivel mundialista, bueno, si Darwin Núñez no da con la talla, podemos estar en problemas. Porque además lo de Pelitri, además da que pensar, porque entendemos que va a agarrar más ritmo de partidos, pero es que tampoco va a jugar mucho con el United. Pelitri se incorporó muy bien y sorprendió a todos, abriendo la cancha en la eliminatoria, pero es otra historia. Por eso, yo hoy lo vi muy... Estar hijo de fútbol. Yo le veo más para segundas partes, para romper partidos. Pero, a ver, te hago una pregunta, Alejandro. Sí, estoy de acuerdo. Alejandro, ¿es probable ver a Valverde atacante en el partido de Uruguay? Yo miro a Nacho hasta acá. ¿Es probable ver a Valverde atacante en el Mundial? No, no, de atacante no. Como un volante ofensivo, un volante con llegada, sí. Pero no va a salir de ese puesto, claramente. No extremo derecho como está en el Madrid, que realmente juega de extremo derecho y juega en el centro de campo. Sí, no lo creo, pero tiene llegada. Tiene llegada a todos los volantes de Uruguay. Tiene llegada a Bentancur, tiene llegada a Vecino. Es decir, depende mucho de la dinámica de los partidos. Lo otro que iba a preguntar, Alejandro. El Tata Martino ha dicho que de cuatro delanteros va a llevar tres. ¿Uruguay va a hacer lo mismo? O no se sabe cuántos delanteros va a llevar el Mundial de Igualdad. A mí me saben ya cinco, como los que estamos diciendo. No, pero lo que pasa es que... A ver. Yo creo que Suárez y Cavani y Darwin Núñez están puestos en la lista final. Si no pasa nada extraordinario. ¿Correcto? Y después hay que ver a Pellistri cómo lo considera. ¿Lo consideras un atacante? Yo sí. Sí. Bueno, ya ahí ya tenés un cuarto. Yo creo que Pellistri, si no pasa nada, también va a estar en el Mundial. Y después hay otros jugadores que son volantes de ofensiva que se están peleando el puesto. Agustín Canovio fue convocado y no entró. Facundo Torres atraviesa un gran momento en el fútbol de la MLS y para muchos debió estar en la nómina. No está, pero no quiere decir que no esté en el Mundial. Brian Ocampo es otro volante ofensivo. Es decir, no son delanteros netos, pero son volantes ofensivos. El propio Valverde. Sí, claro. Pero Valverde ya sabemos que tiene como otra misión, ¿no? Claramente. Yo creo que va a haber cuatro delanteros de lo que conocemos como delanteros. Yo creo que cuatro va a haber en la nómina. Morita, ¿algo que quieras decir de Uruguay? Aparte de todo lo que hayas dicho, me refiero del partido de hoy, que te haya gustado, que te haya... A mí, por ejemplo, me ha parecido en algunos momentos, no digo en los 90 minutos, pero en algún momento me ha parecido, y era lógico, que se flojeaba bastante en defensa. Había momentos de partido en los que veía que Irán llegaba con mucha facilidad, que no se le contenía. Sí, sí, es cierto. Sí, y se notaba que era una defensa que estaba jugando junta por primera vez, ¿no? Sí, 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 sí.